¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Extreme Arc Esta nueva serie que tenemos tantas ganas de jugar, de ver y de reventar el botón de like Porque, bueno, va a ser épico ¡Ojo! Te he visto... ¡Te veo volar! ¡Iscariote! ¡Qué vuelo, chaval! ¿Cómo se hace eso? No solo hay lobos que vuelan, chaval ¡Madre mía! Increíble, después está Iscariote que también vuela, ¿no? Impresionante Exacto Bueno, este mono me ha dicho que te lo has tamedado durmiéndolo, ¿no? Increíble, compañero Bueno, es el segundo episodio, chavales Espero que lo apoyéis, que reventéis el like Vamos a ver un montón, una pasada de cosas Si no visteis el episodio de ayer ¡Madre mía, chavales! Tenéis que verlo porque vaya locura las cosas que pudimos ver Bueno, aquí tenemos el Tera Que lo tamed en el primer episodio, básicamente ayer Y me falta la monta Así que lo primero que vamos a hacer es ir a por Chitín Porque tengo un montón de cosas que me han dado aquí Tengo hasta cemento que robé por ahí Y no tengo Chitín, tío, increíble Así que, bueno, pues vamos a ir Vamos a ir a buscar, básicamente Ah, también, por cierto Me he estado recogiendo algunas vallas No he hecho nada Solo recoger vallas rojas, ¿vale? Dios, qué velocidad de crafteo, tío Iscariote, tú me has robado para variar mi pechera Uy Ah, era tuya Sí, era mía Uy, madre mía Ya vemos aquí, ¿sabes? El ladro El suelo, tú Vale, aquí lo Ahí abandonado Digo, pues la cojo Necesito, necesito Flint Cógela Para hacerme más flechas Eh, con unas 40 flechas de tameo o así Ya podré tamear algo Sí Si me ayudáis vosotros Nosotros tenemos Yo tengo 51 carros Y yo tengo 50 Vale, ¿qué me falta aquí? Dios, qué rápido se craftea Ah, ya no tengo más Narcoberry ¿No tendréis Narcoberry por ahí suelta? ¿Alguno? Sí, en el trike Ahí Yo te consigo con el mono Creo que consigue el mono, ¿no? ¿O qué? El trike, el trike 246 Flipa, sí Con esto me vaya de lujo Mira Uff 67 flechas narcóticas Yo creo que está bien, ¿no? La cosa Sí Vamos a reparar aquí el arco Madre mía Qué rápido Me subió un montón Lo de la velocidad De reparar las cosas, tío O sea, la velocidad de crafteo Eh, bueno Vamos por aquí Por aquí había Alguna ¿Hoy quieres un poco de ayuda? ¿O te dejamos en plan? Sí, sí A ver Con cosas que yo tenga, ¿vale? No vengáis aquí Con una pistola hiperláser Que sé que no tenéis Porque la mena acabáis de empezar No, pero lo digo Porque, por ejemplo Si yo voy con el trike Y escayote con el mono Podemos matar Algún bicho de chitín Tipo un escorpión No, eso no me vale Eso no Ah, sin dinos Vale Quiero hacerlo con mis propios medios Tú ves lo que tengo yo, ¿no? ¿Ves este mono? Pues esto es lo único que tengo yo todavía O sea, ¿qué? Si quieres dormir eso Quiero matarlo Eh, lo dormimos Es más fácil, a lo mejor, ¿no? Tú, pero no me los quite Quería solo darle un toque Pero Si de un toque me aguantan Es bueno Si no ¿Dónde está aquí, Iván? Si lo que quiero es matarlo Para coger chitín Me acaba de pegar la araña Vale La araña no dan chitín, ¿no? ¿Qué nivel es esto? Le dan, sí Toma, te voy matando cosas Pero que no quiero que me ayudes Con tu sucio mono Ah, pues me voy Sucio mono, pero Sucio, ¿eh? Vale Me ha matado a todos los escorpiones, ¿no? O sea, poison pitecus No, por ahí hay una, creo Poison pitecus Mira Sí, le llama así Pero si no Es que hay tanto Tanta hoja, tío Que no se ve Mira Y mira que Mira que he quitado lo de la hierba, ¿eh? Para ver un poquito Sí, sí Mira, aquí tiene estos bichos Que me van a atacar a mí Pero, a ver Esto Dan chitín Sí, sí Esto da chitín Es que yo creo que lo que necesito Es un escorpión Que me dé bastante chitín Bueno, a ver Esto lo podré dormir Tanqueo No sé si las arañas se podrán dormir Oye, no le ayudes con tu sucio mono No le ayudes con tu sucio mono Ni tanqueando ni nada Ey, ¿la serpiente os la mato o os dejo que os mate? Es que yo no sé si esto se podrá dormir, tío La araña No lo sé El araño no lo sé si puede dormir Por eso quería encontrar Un maldito A ver si me lo duermen ¿Sabes cuánto tiene esto de torpor, Iván? ¿El qué? Este mono No hay aquí 8.000 millones de captores, ¿no? ¿Qué es esto? 4 millones de torpor Un pachi rojo ¿El rojo qué era? Eh... De poder Vale, de poder Pero esto no se puede entamear por detrás, ¿no? Básicamente No Voy a entrar ahí a la cueva A ver si me encuentro algún... Madre mía La voy a liar mucho, ¿eh? Socorro ¡Uh! Vale, ahí veo Ahí veo un pulminos, ¿eh? ¡Uy! Me cago en el bicho este, tú Es que está un poquito peligrosa la cosa Voy a ver si le puedo dar una flecha Y sale Uy, no me lanza eso Es que me rompe todo Madre mía Pero si es que me meto aquí a la boca del lobo ¡Ay! ¡Adiós! He salido ahí volando, tú A ver Mira, mira, vale, vale, vale Sol el pulmino, sol el pulmino ¿Qué es lo que quiero? Los demás les pueden dar El pulmino sí que se puede dormir, ¿no? Tranquilamente No hay nada raro en el mod No, 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 no Lo puedes dormir sin problemas Es que el pulmino sé que es el que más chitín me va a dar, ¿sabes? Mmm Y además sé que esta me habla Así que voy allá por él Bueno, me viene aquí un ejército de bichos Que... No es ni medio normal, pero... Ya, he reventado todo, tío Es que no puedo matar a los bichos, tío Es imposible Da igual que tengan lanzas, lo que sea Son nivel millones aquí Vamos el pulminos Vamos el pulminos Duérmete, bicho Duérmete, bicho Podría ayudarme con flechas narcóticas, ¿eh? Si queréis Vale, vamos a ayudarte con eso El problema es... ¿Tú has visto lo que te persigui, Iván? Sí, sí, lo veo, lo veo Pero bueno, yo quiero darle al pulmino Dormirlo y ya después a los otros los puedo perder Lo que no quiero es que me ayudéis con cosas Muchetadas que aún yo no tenga ¿Sabes lo que te digo? Por lo demás... Mira, se va, se va el pulmino Vale, podéis cogerme el agro De esta mierda De estos bichos A ver... A ser prime, ¿eh? Estoy a tu lado, ¿eh? A ver, ¿quién es? Vale, el garrote, tú y yo ¿Este está dormido? Dios Voy a pillar aquí Pero... Uf Creo que están... No sé si están dormidas o qué hacen, tío Las arañas Las mierdas No, las arañas están mirando por nosotros No, tengo una araña aquí Que me queda... Y un bicho... Es que tengo aquí a los pulminos Creo que este tiene que estar a punto de dormirse Porque estaba como huyendo, ¿sabes? Hostia, hostia, hostia Que van a reventar a mi trike Yo me subo al trike Y todo... ¿En serio vienen hasta los escalabajos? ¿A por mí? Sí Es que el rojo es al que yo le estaba dando Yo creo ¡Ay! Se me ha roto el arco ¿Dónde estáis? Eh... Yo con... A mí me está persiguiendo todo Bueno, chavales Eh... Hemos tenido que hacer retirada antes Hemos vuelto a craftear algunas flechas y tal Porque es que no tenía nada O sea, era imposible Y bueno, vamos a intentarlo de nuevo Yo creo que ahora sí que podemos Entre los tres Tirándole flechas y tal Se podemos Hemos despistado a uno Aquí que viene solo ¡Corre! Tengo una idea A ver si me va Cuidado Vale, lo he movilizado Lo he movilizado ¿En serio? ¿En serio, tío? Era tan fácil Venga Yo le voy a inmovilizar Cuando se vuelva a mover Yo le vuelvo a inmovilizar ¿Vale? ¿En serio que no lo habíamos pensado? Me tengo que hacer boleadoras De esas, eh Sí, sí Vale, mientras los otros no vengan Dormido Dormido Vale, ya está Si no es tan difícil, tío Ahora A ver el lanzazo Tengo una lanza de... Ah, no La tengo en el mono, no, aquí Que no quiero tus malditas lanzas de metal No, hijo ¡Jalo, déjalo! Esto muere A ver, está chetado Pero tampoco es para tanto Los bichos, ¿sabes? Yo pensé que mueren Igual que cualquier otra cosa A ver... Qué foto más bonita Que me ha quedado ahora De vosotros dos Aquí trabajando en equipo Después os la pasaré Y este mirando, ¿sabes? Porque no tengo lanza No me dejas la mía de metal Pues yo me quedo aquí Alguien tiene una hacha, ¿no? Para farmerlo Sí Sí, toma De metal, de hecho Que esta sí que la he conseguido yo Vale, perfecto Tengo suficiente, eh Craftear Ahí está, ya tengo Sal de aquí No te quedes aquí estirado Que como salgan más bichos de la cueva Vamos a pillar de nuevo Se han quedado ahí De hecho ahora voy a ir a vacilarle Solo por joder Los dinos de la cueva Eh, Lex Eh No tienen más daño Seis veces más daño Cuando entramos en cueva Y nos pega un din Un bicho Nos hace seis veces más daño Del daño normal de ese bicho ¿En serio, tío? A mí me dijiste ¿Y server difícil? Pues Lex, o si se mete en eso No, no, no Ahí, ahí Vale, bueno Tengo la monta Del maldito Teranodon Que es lo que yo quería Con ello Vamos a ir a Queréis llevarme a un sitio, ¿no? Que es donde supuestamente Vamos a hacer nuestra futura casa O algo así, ¿no? Sí Así que What the fuck, lagazo A ti no me la... A ver, te queremos llevar al huerto Pero como eso no aceptas Pues te llevamos a otros sitios Vale, a ver Por ejemplo La armadura la llevo toda rota, macho Yo igual Es que con un escupitajo de esos Te dejan en la mierda Eh... A ver, Tera Ven aquí ¿Dónde estás? Ahí, perfecto Vale, a ver Eh... Supongo que Lo que le voy a subir Es que yo te dejo Es pararme Tiene 17.000 de vida, tío 26.000 ahora Madre mía Bueno, esto le subiría algo de velocidad En cuanto pueda Le voy a meter aquí carne y tal Vale, ¿hacia dónde hay que ir, compañero? Así en plan... Vale A ver Es que te lo voy a explicar, Iván Abre el mapa Si puedes No Dime Eh... Primero de todo Haz una cosa Vete a la costa ¿Vale? Más cercana Y intenta... No, a la costa ni hace falta la costa Vente aquí A donde tenemos aquí el laguito este De aquí atrás Y mira si te puedes meter con el Tera Debajo del agua A ver si se afecta al modo Aquí tengo agua A ver, porque decís que hay Algunos Tera Que pueden meterse por debajo del agua, ¿no? O algo así Los del mod, sí Estos no lo sabemos O como mínimo ayer, sí Porque había habido actualización Vale, vamos a ver Sí, puedo ir por debajo del agua Dios, la virgen La de megalodones y cosas que hay ahí debajo Venga, a ver ¿Por dónde hay que ir, Leche? Nos estamos perdiendo aquí Que flipáis, compañeros Pero es que... A ver Porque no sabemos el maldito mapa Vale, os explico Vamos a ir todo el rato Por esta costa Por la costa de aquí arriba ¿Vale? Vale, por aquí Entonces vamos a cruzar primero Una especie de río Que va a la izquierda ¿Vale? Ese río no El siguiente que te... Por aquí voy recto Sí, correcto Tú guiame y ya está Yo te sigo No, sí, me sigues Pero vais más adelante que yo Cabrones Sí, también Pero es que eres un lento A ver Oye, estos dos Se podrán matar ¿O se van de menos fuerte? Pues esto que hay aquí Nivel 2000, tú 2800 Casi mal Iván, te va a pasar como con el... ¿Cómo se dice? Mira, Iván Trilobites ¿De esto no querías matar tú? Sí Quiero chitín, quiero chitín A ver, quiero matar a este Dodo Para ver cuánto es fuerte Madre mía, tú El Dodo Ni con flechas en la cabeza, ¿eh? ¡Tú flipo! ¡Alucino, hermano! ¿Pero qué pasa aquí, tío? Con los dinos Tío O sea... Oye, ¿qué pasa? Me dijiste que querías algo nuevo Difícil, un reto Sí, tío Pero no se muere, macho Se muere, tío Puto Dodo, hijo Mira, me va a subir el melee 8000 millones, ¿eh? Si puedo Y encima es que el nivel no sube, macho Ya, ya, ya va, ya va, ya va, ya va Cae, ya, cae Ya cae, dale Que ya cae ¡Vamos, vamos! Iván Contra un Dodo Episodio 2 Impresionante ¡Pero, pero, pero, pero! Que me estoy preparando para el momento épico ¡Venga! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Amazing! ¡Amazing kill! No me lo puedo creer Que no se muere, tío ¡Bueno! ¡Bravo! 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 Puto lección Así, preventando tímpanos, tío Tío, increíble, hijo No, te lo digo en serio Mira, me va a subir el melee Ahí, 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 a full Dí que sí Estoy flipando, tío Encima voy sin... Bueno, voy a poder arreglarme la armadura Por lo menos, yo creo Ah, no ¿Qué me falta? Fever Eh, dentro del site tengo fever Voy a subirme la calidad del suelo Porque, madre mía Venga, va Pues, compañeros Seguimos adelante, ¿no? ¿Qué remedio? Entonces, este de aquí Que ahora veis aquí Es como el primer río, ¿vale? De este pasamos Y es en el siguiente Que nos vamos a encontrar Que hemos de girar A la izquierda Vale Mira cómo va el mono, tú Yo le tengo que subir velocidad A mi bicho este Velocidad en el agua Mira al mono, tío O sea, es increíble Yo es que creo que voy a ir por agua, eh Porque voy más rápido Cómo se les ha ido La pinza del mod, tío Por el agua, los monos Cuidado, hay mantas, eh Sí, sí No, tío Es que también hay mantas voladoras Mira, aquí hay una En el aire El gama no sé si lo tengo bien, tío Ven, ven, Iván Que vas a flipar Dos con... Ay, perdón Dos con tres Ah, vale, te veo Iván, ¿dónde estás? Ahí, ahí, a lo del otro Estoy viendo Yo estoy viendo un de estos Con ese azul Eso, eso no sé qué coño es, tío Pero bueno Eso es un titano Eso es un titano Ya lo haremos más adelante Bueno, sigo para adelante Entonces Un poquito Estamos aquí en la costa Ven aquí Mira lo que hay aquí En el aire Al lado de la tortuga Es una manta voladora, tío Sí Cuidado que son agresivas Yo no me acercaría mucho Uy, pues Ahí está yo en secada Madre mía La de cosas que hay aquí Rarísimas, tío En este maldito mapa ¿Y esta tortuga blanca? No has visto ni un 10% Mira, voy a ponerme velocidad aquí Pues vamos Ahí va Entonces la siguiente a la izquierda Dicen, ¿no? Voy a ir yo adelantándome un poco A ver, ahora déjame ver Sí, de aquí un momento A la izquierda Salta Voy a subir vida al bicho Estamina Es que en todo eso No le hace nada Le hace falta, ¿eh? La velocidad no sube muy rápido En los dinos, ¿eh? De hecho no sube casi Vale Tienes dinos de velocidad Ya Se lo sé Ay, puto Alex Ay, tío A ver, por aquí Estoy viendo dinos muy raros Aquí ¿Qué es eso? ¿El carno naranja ese qué, eh? Es un alfa El carno alfa, sí Los naranjas son alfa Vamos, básicamente Sí, bueno Es que tienes los alfas Tienes los ¿Qué más sabían? Los ancianos Los ancianos Los apex Mira a mi mono Mira a mi mono Estoy viendo más estas naranjas también Oye, no sé dónde estáis ahora mismo, ¿eh? Yo te he visto Yo te he visto Sion del carno Vale, yo también ahora voy a hacer Y es que yo voy más lento, chicos Sion del carno naranja Vale, yo ahora voy por Vale, te veo, te veo, Iscariote ¿Veis a mí que yo estoy aquí? Cerca también Tú, 80.000 me quitas, ¿sabes? Hijos de puto ¿A qué te va a matar, Iscariote? No, no, la he liado, la he liado Corre, 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 corre Sí Vale, seguimos por aquí, compañero Por el agua, o sea, por el agua Por aquí Yo me pongo por el agua Porque si no voy muy, muy lento Vale, el azul era de velocidad Me habéis dicho Lo tengo que ir aprendiendo O sea, que ese teranodón Ese teranodón será mío Iván, hay un espino ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Aléjate ¡Un minido gorex! ¡Azul! ¡Corre, corre, corre! Vale Te va a matar, te va a matar Te quita 500 de vida, ¿eh? Que me he metido debajo del agua Es poquito, ¿eh? Quita poquito, quita poquito No, pero que este es azul clarito Que no es de velocidad, locos Que este no es de velocidad Que este es algo mucho peor Yo me he liado con él, ¿eh? Yo lo siento mucho Pero no puedo No puedo ya deshacerme de él De velocidad Es que no me acordará Del tipo de nombre que tiene Pero es Me lo acabo de cargar Lo han matado Entonces no es pa' tanto, ¿no? Bueno, no Este monito La verdad es que tiene sus Sus buenas A ver si voy a tener que bajar Marlas estas de los bichos A ver, pues Espérate Yo me voy a Me voy a Picar esto Que creo que Son víctimas Del dodo rex Me cojo por lo menos carmen A ver, ¿dónde está? Vale, yo he vuelto aquí atrás Aquí ¿Dónde está el loot De este bicho? Ya que no puedo matar yo Voy a robar todo lo que puedas ¿Y el loot en el agua no estará? No, si me lo cargaba ahí ¿Dónde está? Estaba aquí Debe haber bugado Este mapa está muy bug Aunque sea oficial Así que olvidaros Vale, pues ¿Hacia dónde vamos, compañero? ¿Me veis en el agua? Sí, sí Aquí hay un espino Mira, tío, el mono O sea, ¿qué es esto, tío? Dos espinos, cuidado Un dodo rex verde ¿Dodo rex verde? Sí Hostia, es verdad Cuidado por el agua Pues voy a poner dodo rex Yo lo quiero matar Vale, ahí ve un argentabi azul Tío Un trike verde Un espejo Bueno, un trike verde ¡Ay, Illo! Que viene a por mí Tranquilo Yo te salvaré Vale, aquí hay un espino muerto No, casi, casi, casi ¡Ay! Vale, 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 vale Ah, pues ese te quita, ¿eh? Ese sí quita, ¿no? Hostia, que me mata Me mata, me mata, me mata Me la ha matado Me ha matado a Alex ¿Dónde estás? Vale, te veo No, 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 si es que me ha matado el fuego, tío Ah, te ha matado el fuego de los rex ¡Ah, las pirañas! Espera, espera, que te intento salvar Es que quiero coger el... Bueno, quería coger la monta, pero bueno Nada, no te preocupes La cogemos Sí, píllala Eh, madre mía Alucinante Pues nada, a pie No sé dónde está, ¿eh, loco? Vale, Iván Eh, orilla A ver, sígueme ¿Dónde estás? A ver, estoy en la orilla ahora mismo Creo que estás bastante más adelante que yo No, 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 no Yo estoy aquí con el caro de estudio Donde he muerto Mira, yo la de Tiranja Bueno, me voy directamente a que le den Sigue para adelante Es que ya te he dicho que es muy chungo O sea, es muy chungo Ha desaparecido de un toque mi tera, ¿eh? Sí, claro ¿Y cuánto tenía de vida? Que has dicho Tiene mucha vida al principio No sé Es que le subió, pero no estaba recuperado Pero yo qué sé Por lo menos 10.000 o así Yo creo que tenía recuperado ya, tío Y de un toque has muerto Imagínate De una ya parada de fuego ¿Eh? Tú en medio Tú protegido Venga, va Ahora veo algo rojo Recto por aquí Espérate, espérate Que tú corres mucho, Iván, no Vale Venga, vamos, me la juego Me la juego, me la juego Vamos, vamos, vamos Hostia, yo es que voy más rápido Apretando para adelante Vale, no tienes nada así importante Cerca Le usan las manos para nadar más rápido Un raptor veo aquí Que como venga por mí Pues a lo mejor pillo Ahora lo detesta, lo voy a reventar Así nos ahorramos el problema Bueno, aquí hay otro Tío, mira contra las meganeuras Aquí hay un dino Vale, necesito un dino ya Eso es lo que estoy viendo, eh Algún trik o algo Mira, piraña volando Adiós, piraña Oye, este dodo no sé No Estos dodo, tío Parecen gigantes ¿O soy yo, tío? Porque será adolescente A lo mejor, ¿o qué? O sea, quiero decir Uno grande y luego los pequeñitos Son crías, intuyo No lo sé Pero Tardo 15 minutos En domesticarlo ¿Me habéis dicho? No, 15 minutos Son nivel 8000 Como el mío O 9000 Era 8000 o 9000 A ver, es que Puedo intentar Samearme alguno, eh Mira, nivel 900 Eh, eh ¿Le salen cositas o no? No Es normal, parece Pues a este Este tarda las meas Póngete las mejoras Espera, voy a ver si las puedo A ver, una cosita Una cosita Dime Aquí yo tengo dos Golden Kibble Si los quieres Es como una Kibble Para los dinos ¿Sabes? Sí, pero entonces Cógete para el Golden Kibble Uno de los que le sale cositas Porque creo que con el Golden Kibble No sé si Ah, no No Me lo también Me lo también con Vaya Me lo también con Vaya Chicos No, no, no Voy a hacer una votación Nos vamos volando ¿Vale? Venga Tenemos un Carno Alfa ahí arriba No, yo me lo cargo No te rayes Vale, pues Iván, coge de aquí Que yo tengo Vaya Es que las he recogido con el Trike Vale, vale Vale, este me quita 7000 O sea, que bien ¿Te ayudo? Vale, come bastante rápido Come bastante rápido Lo he cargado ya Vale Eh, ahora lo que necesito Es una monta de Trike Sí, es piel Eh, te lo voy farmeando ¿O no? A ver Sí, bueno Piel creo que tengo Te voy a decir lo que me falta Vale Dime lo que te falta Y yo te lo farmeo Eh, nada Piel, pero poquito Vale, pues piel ahí dentro Ya si quieres Vale, venga Vamos, vamos, vamos Esto va a llamar de la mitad, eh Es que Lo bueno es que comen rápido, eh Sí, porque Te explico por qué comen rápido Iván Iván, no le pegue su Vale, has perdido Te ha jodido el Tameo La puta Meganeura Déjamela a mí Ya está, ya está Ha bajado un poco el Tameo Mierda, tío No, es que ha bajado al principio Por la Meganeura Me cago en la leche Me cago en la leche No, ha sido A ver Oye, Iván Y irte con el Fiomia Este de aquí ¿Fiomia? Nada, sí Esto ya Va al 40% ya, eh Otra vez Esto es que come muy rápido, eh Come rápido Porque es de nivel alto Porque el hambre no está subida Ni nada, eh Vale, a ver 50% 50 y pico por ciento ya Esto me lo llevo a casita What the fuck ¿Qué me estás contando eso? ¿Con esto podré defenderme de algo? ¿El Killtrike? Sí, si lo le ve así Te irá defendiendo de cosas Pues que madre mía, tío Qué telita Te estás tameando al Fiomia ¿En serio? Sí Me he quedado una valla Venga, vamos Ahí lo tenemos ¿Qué es? Aquí, ¿qué es esto? Vale Quieto, compañero Aquí hay un mini mono, tío Espero que no me ataque mucho Lo que necesito es ahora Lo del High Piel, 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 piel Dentro del Trike Coge A ver Vamos aquí Vale, aquí Craftear Aquí tenemos mi monta Y ya con esto Con esto ya vamos tirando O eso creo Si me meto contra un dodo Podré matarlo, ¿no? Sí 300, tío Flipa ¡Uf! Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, pa'lante Espera, te voy a matar algún dodo Para subir de nivel Por lo menos Se me ha bugueado el dodo Quería cogerle el High Pero vamos Sube de nivel Vale, lo que primero le voy a subir Es el melee, yo creo Y velocidad Y melee Que me he pegado Me está matando un compi, tú Ven aquí Toma, 800 de daño Quédate ahí de pie Quédate de pie Eso es Esta hora de experiencia No, si era yo Quien le está pegando Para ayudarte Ah, vale Tío, mira Sigue Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Lo mejor aquí Al principio Subí daño a tope, tío Ahora Hemos de ir Por la derecha Diría Déjame ver mi mapa Por ahí Sí Por la derecha, ¿vale? Vale, me ha subido algo de velocidad Y melee, sobre todo Vale, te espero Y cuando estés aquí cerca mío Nos seguimos pa'lante Buscarla Vale, el melee sube bastante rápido Eso es lo que me gusta Buah, he subido un montón de niveles, tío Vale, 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 vale Ya, esto marcha Esto marcha ya, eh Esto marcha ya Vamos, ven aquí Más velocidad Más melee Buah, buah, buah Con esto ya mato, eh Ya te lo digo El único problema que tengo es la vida Pero si nos vamos metiendo con todo ¡Pam! Esto sí Esto sí Esto sí No farmea esto, ¿no? Bueno, voy a ir farmeando Este sí Este sí que farmea Porque es normal Hoy es... Me gusta O sea que... A ver, yo no Por la derecha, chicos No por ahí Hay que cruzar Hay que ir por aquí ¡Uf! La velocidad que llevo, tú Yo no sé ni dónde estamos yendo Ni nada, eh Mierda, yo es que me he pasado de velocidad No, está aquí Está aquí la entrada ¿Dónde, dónde? Aquí en medio Vale, sí Sí, es esto Mi fío mío Fío mío Iván Ahora prepárate para entrar en un mundo de sueños De maravillas Vale, a ver, sorpréndeme Hay que tirarse por ahí ¿Has visto Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, que el fío mío descansa en paz Vale ¿La has visto o no? Eh, claro Sí, sí, sí Pues vamos al mundo de Alicia Preparados Entremos Y ahora Ve para abajo con tu bicho Qué payasete es Madre mía, hijo Vamos para abajo Uf Lol Lol, 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 lol Lol, 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 lol Estoy en el abismo ¿Esto qué es? No, no, deja caerte, tranquilo Deja caerte No tengas miedo Pues he caído y me he quitado casi toda la vida, eh Está a punto de morir No, no puede ser porque has caído Ah, porque ha caído en un saliente He caído en un morde Eh, what the fuck ¿Esto es una cueva? Sí Y sale pitando que hay mucha Ay, ay, ay Vale, pues Un momentito, quédate quieto Estoy a nada de... De ser muerto Este está inconsciente, tío ¿Eh? ¿Está inconsciente? ¿Lo habéis puesto vosotros inconsciente? No Ah Oye, flipado Homelata, amigo ¿La qué? Una tortuga Había que inconsciente, no sé De haber pegado con algún bicho de veneno Me cago en los bichos estos Nada mal Todo muerto Vale, pues Compañero ¿Dónde estás tú? Eso sí Mira un mini ministro En la corta Unis cientos este distrosaurus Para mí Y ahora Bueno, nosotros Nada más caer Hemos... La isla Estáis en la isla central Os voy a buscar Sí, sí, estamos en la central Es que no sé si es la isla central O la lateral O yo qué sé, tío No sé nada más A ver Yo ahora mismo estoy por una de las dos islas centrales Ayúdame, Iván A ver un momento Vale, os veo Esto quita ya un montón de vida Este bicho La tortuga está a qué nivel es 3.500 Bueno, pues ahí está tameándose Lo que pasa es que se va a despertar Llevaba dormida ya bastante rápido Parece No te preocupes Le doy de esto de veneno Correcto Como habéis dicho Con uno verde, sí Vale, veo que hay que darle bastante, ¿no? Sí, porque esto está sin tratar Si esto lo tratas Eh... Consigues una especie de... Vale, esto es como si... Es como si le des el narco berry En vez del narcótico, ¿no? Exacto Vale, guay Bueno, ¿qué te ha parecido el sitio donde te hemos traído? Eh... El sitio está muy guay O sea, esto es una maldita cueva ¿Y cómo se sale de aquí? Eh... Hay cuatro salidas Una de ellas es por la que hemos entrado ¿Ves el sol que hay allí? ¿El sol? ¿Eso es un sol? Tú acércate y morirás Madre mía, tú Y esto es una cueva, tío O sea, que... What the fuck Pero no tiene... O sea, en esta cueva no hay artefacto, ¿vale? Pero es súper chunga ¿Y dónde tenéis vosotros base o algo? ¿O no tenéis nada puesto todavía? No, no tenemos Pero... Vale A dirección donde estoy yo mirando, Iván Mira Hacia allá Es donde queremos colocarnos, ¿vale? Vale, pues vamos si queréis Bueno, mi tortuga está a punto de tamearse ya Además... Tiene aquí una mantarraya voladora, tío Esto tiene una ventaja además Que es que aquí abajo Podríamos hacer megaconstrucciones Y no laggearemos el server Porque como se carga como por pantalla separada Ajá Vale, me hace falta Fever Fever, dentro, aquí ¿Tiene dentro tú? Sí Y me ahorro el... Vale Listrosauros, nada más salir, 14.000 1.600, era el tope, tío Tenía que... ¿No tienes Fever? ¿No tienes Fever? Fever tengo dos Uno de 1.900 y pico Y otro de 7.800 Vale, vale, perdón No me pegues, ¿eh? Tranquilo No te pego No soy Iscariote Mira, has visto el juvenil Listrosauro como volar, tío O sea, es una mierdecilla Está pegado de Listrosauros Bueno, tengo tortuga, compañeros ¿Qué os parece? Ya voy súper chetado, ¿eh? Ojo, pues tiene bastante vida 71.000 de vida Uy, ese compiloco ¿Dormido? ¿Dormido? ¿O muerto? Dormido, dormido ¿Qué nivel? 6.400 Dale una prank Dale una prank Ya le da, ya le da, tranquilo ¡Uy, papi! ¡Uy! ¡Que me he robado un compi! Increíble A mí mientras no me robéis ese Listrosauros enano Mira de base Si lo quieres, pa' ti, ¿eh? Que va Da igual Eh, lucha Iván, Iván, mira el Listrosauros pequeño Mira qué nivel se ha quedado Flipa, 14.000 9.600 era El mejor de todos Flipa Eh... A ver, ¿qué hacemos? ¿Me pongo aquí una cama, por ejemplo? No Ponte Móntate en la Carboneris Ajá Que va a ir más rápido en el agua Carboneris o Barbacoes El trike va más rápido todavía, ¿eh? Pero bueno Sí, pues, a ver Hemos de cruciar Cruzar hacia allí De cruciar Crucia, crucia Una cruz Dale exosio Y se nota que tiene Ya... Ah, te ha subido algún nivel Hola, ¿sabes? Está, el pobrecito Está ahí descansando Oye, y aquí la mierda está What the fuck ¿Qué es este pedazo de bicho azul? ¿El cuál? Ah... El Megalistrosauro La Alimantrea Es una Alimantrea Gigante Y azul, tío Está chulísimo Eh... Cuidado, chicos Eh... ¿Habéis visto todos los alfas que hay por aquí? Mira, Iván Sí, que mucho bicho, tío ¿Ves estos dodos de este color? ¡No! Has muerto, tío De un gol Dale a neutral Dale a neutral Dale a neutral Voy, 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 voy Voy a salvarlo Voy a salvarlo Dale a neutral A neutral Le he dado, le he dado neutral Se lo carga solo, tranquilo Se lo carga solo Pero me... Es que me... Que soy retrasado mental ¡Me meto! ¿Te has bajado o qué? Sí, tío Me da el botón de... Van a mi strike, van todos Hostia Acaba de morir mi strike, tío Acaba de puto morir Cuidado que ese bicho Ese bicho pega, eh Ese bicho pega mucho Se pega mucho Vámonos Iván, vámonos Hay que ser bicho Va a morir tu bicho ¿Lo llamo o qué hago? Escario Déjalo, que muera Ya está, déjalo Iván, ven Refugiémonos por aquí, Iván Eh, le hacemos una cama a escario Ha muerto mi strike, tío Me quedo sin dinos Siempre, imposible Es imposible Espera, espera Que le vamos a hacer una cama a escario Hazme una cama rapidito, porfa Y me voy hacia allá Y voy a salvar a mi mono Oh, eh Con dos naritos No, vas a poder salvarlo No, hombre, si vas corriendo Te monta y tal Eso voy a hacer No sé, eh Que ahí se ve peleando, eh Escucha Que le aguanta Que tiene mucha vida Tiene cuatro millones casi Tranquilos Hostia, guatomía Ya estoy haciendo la monta Ahí la monta La cama Yo tengo una cama Yo tengo una cama de esta En plan de mierda ¿Sabes? No, no De esta no te vale Ya lo sé Pero bueno, la pongo ahí Por si acaso muero Aparecerá aquí Perfecto Bueno, pues me he quedado Con una tortuga Impresionante Aquí tienes Cama hecha Vale, voy Bueno, por aquí nos haremos En teoría la base Aquí debajo del mapa O eso dicen Y bueno Ya iremos explorando Nuevas mapas, chavales Porque es que Es una maldita locura No paramos de pillar Esto es una Puta fucking locura Supongo que ya Cuando tengamos Yo que sé Armadura Es que no sé Si en persona Podremos hacer algo O solo podremos Digamos Con los dinos Porque, o sea Ya me dirás tú La lanza que tienes que tener Para matar a estos bichos ¿Sabes? Porque madre mía Que locura Bueno, pues eso Vamos a dejarlo por aquí Esperemos que os haya molado Nos haremos ahora Algunos tachos o algo Para escondernos Yo que sí Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Hasta luego Adiós